¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos. Esta jornada estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de la última incorporación del cuadro Waldinegro. Enrique Triverio, el jugador argentino que fue presentado en las últimas horas en el cuadro de The Stronger, el jugador que fue presentado hace instantes nada más. Además, el cuadro de The Stronger sacaba el siguiente comunicado y le daba la bienvenida. Le decía, bienvenido Quique. Enrique Triverio llega a reforzar nuestra delantera. Trayectoria, club atlético, gimnasia y esgrima de Jujuy. Argentinos Junior, Defensa y Justicia, Toluca, Racing y Huracán de Argentina. Estuvo jugando en varios equipos importantes en la primera división del fútbol argentino Enrique Triverio. Recordemos que nació el 31 de diciembre de 1988. 33 años tiene actualmente el jugador. Hizo su debut deportivo en Unión de Sunchales en Argentina ya por el año 2008. También estuvo en el 2011 jugando para la gimnasia esgrima de Jujuy. Juventud Antoniana de Salta, la temporada 2012. Estuvo jugando también el año 2013 en Argentinos Juniors. Defensa y Justicia, la temporada 2014. Unión de Santa Fe, la temporada 2014. El Toluca de México, donde tuvo una excelente campaña en el año 2015-2017. También jugó para Racing en la temporada 2017-2018. Volvió al fútbol mexicano para jugar en el Toluca. Estuvo jugando en el Querétaro. Luego volvió al Toluca y su último equipo fue el Huracán de Argentina. Estadísticamente, Enrique Triverio disputó 366 partidos como futbolista profesional. Marcó 78 goles. La última temporada disputó 18 partidos con el cuadro de Huracán de Argentina. Donde tan solo marcó en tres ocasiones Enrique Triverio, el nuevo delantero del cuadro, Gualdinegro, donde se lo anunció ya hace cuatro días. No había la intención de la dirigencia de contratar al jugador. La operación se hizo bastante rápida, pero haciendo un análisis del jugador argentino, 18 partidos y tres goles es muy poco para un delantero. También el Querétaro jugó 19 partidos y tan solo marcó dos goles. En Racing jugó 17 partidos y tan solo marcó un gol. En el Toluca fue una de sus mejores temporadas, donde tuvo 113 partidos y marcó 18 goles. La primera temporada que llegó al Toluca, donde disputó 33 partidos y marcó 16 goles, fue la mejor para Enrique Triverio. Donde ahora se convierte en nuevo delantero a Tigrado, el jugador argentino, que ya se va a incorporar a la práctica del cuadro Gualdinegro, que ya se viene preparando para lo que va a ser la división profesional del fútbol boliviano y también la Comebol Libertadores. En las últimas horas también se ha hecho conocer el deseo de que pueda llegar Iván Guayuata a reforzar el cuadro Gualdinegro. Esto la dirigencia está tomando los recaudos y entablando las negociaciones necesarias, ya que se conoce de buena fuente que Iván Guayuata no va a renovar por el cuadro de Aurora y hay una posibilidad de que pueda llegar al cuadro Gualdinegro. También en las últimas horas ya se han hecho presentes los refuerzos de Menona Saucedo, que ya ha entrenado con The Stronger. También el caso de Luciano Urcino, que ha llegado en las últimas horas. También se lo ha presentado al profesor Cristaldo para que pueda dirigir las divisiones inferiores en el cuadro Gualdinegro. Juan Pablo Aponte y Óscar Rivera todavía no se han hecho presentes en la práctica porque tienen el tema del COVID, están pasando por la enfermedad. De momento solo son asintomáticos ambos jugadores. También Daniel Camacho, Gonzalo Castillo y Martín Prost, que se van a incorporar en las siguientes horas para ya ser parte de la pretemporada del equipo Gualdinegro, que va a iniciar jugando la Conmebol Libertadores y también la división profesional del fútbol boliviano.